Es la Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes del mundo. Aquí transitan diariamente más de 3 millones de vehículos de todo tipo, por lo que frecuentemente hay accidentes viales. Los más vulnerables son tanto los peatones como los ciclistas. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en la capital del país existen 100 intersecciones peligrosas. No es posible que a nivel nacional, por ejemplo, en 2012 ocurrieron un total de 414.627 hechos de tránsito, donde 17.102 personas fallecieron y 31% de ellos fueron peatones y ciclistas. En la Ciudad de México ocurrieron 18.193 hechos de tránsito y fallecieron 937 personas, de los cuales 56 son peatones y ciclistas. Los especialistas urbanos aseguran que el gobierno local debe de modificar los pasos peatonales, así como la movilidad de los vehículos, para reducir los accidentes viales. El 91% de las personas percibe dificultades al caminar por la vía pública. El 72% de los peatones se sienten inseguros al cruzar las calles y uno de cada 10 peatones dice haber sido atropellado en alguna ocasión. Proponen que para el Plan Integral de Seguridad Vial, que será publicado en el mes de julio, se deben considerar varias acciones para garantizar la seguridad de los peatones. Entre ellas, prohibir las vueltas continuas tanto a la derecha como a la izquierda. El reconocimiento de la bicicleta como un vehículo que pueda ocupar un carril para su circulación. La velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en zonas escolares y hospitales, 30 en vías secundarias, 50 en calles primarias y 80 en vías de acceso controlado. Estamos ubicados en Reforma y Bucareli, donde esta es una de las cien intersecciones más peligrosas que existen en la Ciudad de México. Tanto peatones como ciclistas deben de pasar varios peligros ante el paso veloz de los vehículos. Los peatones afirman que no hay garantías para su seguridad. Creo que están un poco descoordinados los semáforos y eso no ayuda. Y luego los policías están como de adorno. Pero un poco, considero que un poquito está complicado el paso. Cuanto a las laterales, a veces confía uno con las principales y las laterales son las que lo confunden a uno. Primero, primeramente, que los semáforos me parece que no están bien coordinados. Yo creo que puede suceder un accidente que atropellen a alguien. Sobre todo eso, también coordinar con las bicicletas, que también puede ser que atropellen a algún ciclista. Las delegaciones donde se tienen ubicadas peligrosas intersecciones son Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Madero y Miguel Hidalgo. Lenin Gudiño, Noticias TBC.